Hola, esta es la casa de Dan. Next door neighbor. Do you think when you go you can give me a ride to Capos, so I can catch my bus? Yeah? Yeah. Gracias. 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 Chao. Chao. Mano Antonio. No lo vamos a poner hasta aquí, y ahora vamos a tener que poner el resto. Es demasiado adivino eso, ¿verdad? Ahí está pegando Es que va a necesitar eso, que está muy lindo Hasta coche tiene Mira, en el clóset Está coche ahí Ahí ya monté, ocupaba fría Nice Nice, nice Nice, nice Nice, muy nice Hasta para ahí Oh, shit No, 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 no No, 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 no. No, no, no.